Tres años de vivir con velas y quinqués, familias de las comunidades por fin tendrán luz en sus viviendas a través de paneles solares. Más de 300 equipos ya están siendo instalados y se pretende que en una segunda etapa se incluya la zona urbana. El costo, por cada equido oscila entre los 30 a 50 mil pesos. Para ciertos habitantes asentados particularmente en ejidos y comunidades más alejadas de la localidad, que vivían resignadas al no tener el privilegio de gozar de los beneficios de la energía eléctrica, hoy su esperanza ha renacido. Y es que a partir de este 2020 comenzaron con la tarea de instalar los 300 equipos y a la fecha poco más de 150 familias ya cuentan con este beneficio, cuya primera etapa se tiene programada que concluya en un mes, de acuerdo a la información del titular de Coordinación de Desarrollo Social, Alberto Espínola Maldonado. Señaló que no descarta que la zona urbana sea incluida, pero para ello deberán contar con la documentación legal que los avale como propietarios o al menos no estar en disputa jurídica del predio donde habitan. La intención es adquirir 100 equipos más.